La corporación anteriormente conocida como Facebook cambió su nombre a Meta. Ciertamente la red social Facebook tendrá el mismo nombre, solo que se cambió el nombre de la empresa Matriz. El nuevo nombre de Meta invita a las personas a unirse en un viaje en el mundo de la tercera dimensión hacia el metaverso, en la que la compañía lo ve como el futuro de la Internet. Este cambio de nombre de la empresa Matriz ya se había planificado desde hace tiempo, por lo que este nombre ya connota su simbolismo. La definición de la palabra Meta como prefijo denota cambio, transformación, permutación o sustitución. Además, en la portada de la revista The Economist 2017, se mostró una imagen de programación predictiva. Vemos a esta carta que representa el arcano del mago, donde se puede ver el símbolo del infinito, que es igual al logotipo de la empresa Meta. Además que vemos al mago con unos lentes de realidad virtual, junto con una máquina de impresión 3D. Todo esto representaba la llegada del metaverso, la creación de un mundo artificial. Recordemos que esta portada se publicó hace 4 años, en el 2017. Entonces todo esto del cambio del nombre de Facebook a Meta y el anuncio del metaverso ya estaba planificado. Por lo que el mundo de la realidad virtual se está volviendo más en una realidad. Para los que no saben qué es un metaverso, que es el acrónimo de meta, que significa más allá y universo. Metaverso es un concepto que denota la siguiente generación de internet, que describe una experiencia inmersiva y multisensorial en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos en internet. El término proviene de la novela de ciencia ficción, Snow Crash, donde habla del metaverso como el sucesor de la internet. De hecho, la visión de su autor, Stevenson, ve a la internet basado en la realidad virtual, que podría evolucionar en un futuro cercano, pareciéndose a los juegos de rol. El metaverso se encuentra poblado de avatares controlados por usuarios, así como programas de sistema. Se diría en pocas palabras como una matrix. Entonces, el concepto de metaverso generalmente está compuesto por múltiples espacios virtuales tridimensionales, compartidos y persistentes vinculados a un universo virtual percibido. De hecho, durante años, algunas empresas han estado implementando el mundo del metaverso. Por ejemplo, en 1993, la empresa Steve Jackson Gaines, el creador de las famosas cartas Illuminati, lanzó un mood llamado el metaverso, un sistema de realidad virtual en línea basado en texto, en la que varios usuarios están conectados al mismo tiempo. Sin embargo, fue retirado del mercado. A mediados de los años 90, Sense Media creó un mood llamado Snow Mood, basado en la novela de Snow Crash. En 1995, Active World estaba completamente basado en Snow Crash, en la que popularizó el proyecto en crear el metaverso. En 1998, se creó el mundo virtual 3D Online Tiri, donde los usuarios aparecen como avatares y además del aspecto social, se pueden comprar objetos y servicios usando una moneda virtual. En 2003, Linden Lab crea el mundo virtual 3D Second Life, donde el objetivo es crear un mundo como el metaverso diseñado por los usuarios. En fin, la idea de la creación de un mundo virtual no es nada nuevo. Muchas empresas han estado invirtiendo en la implementación de la creación de un metaverso, por lo que el avance tecnológico de hoy en día se hace más probable. Se podría decir de que la creación de un metaverso sea un avance tecnológico en el mundo de la tercera dimensión. Sin embargo, todo tiene su lado bueno y su lado malo, por lo que el mundo de la tercera dimensión, en parte puede ser entretenido y divertido, pero por otra parte puede causar implicaciones negativas en la conducta social. De hecho, Luis Rosenberg, pionero informático que trabajó en el primer sistema de realidad aumentada para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, muestra su preocupación ante la nueva tecnología del metaverso. Según Rosenberg, la integración de la realidad virtual y la realidad aumentada, y hacer que las personas interactúen en un mundo digital durante una parte significativa de su tiempo, podría alterar nuestro sentido de la realidad y distorsionar cómo interpretamos nuestras experiencias diarias directas. En un metaverso, nuestro entorno se llenará de personas, lugares, objetos y actividades que en realidad no existen, y aún así nos parecerá profundamente auténticos, escribió el científico. Otro detalle a destacar es la revelación de Francis Haugen, ex empleada de Facebook, quien en septiembre de 2021 reveló decenas de miles de documentos internos de Facebook a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y al diario The Wall Street Junior. Ha advertido igualmente que el metaverso será adictivo y que robará a las personas más información personal y dará a la empresa otro monopolio en Internet. En fin, estamos viviendo en la precuela de Matrix. Con cada día que pasa, estaremos cayendo bajo el hechizo de las comunidades virtuales impulsadas por las tecnologías, realidades virtuales y otras tecnologías atractivas. Incluso, ¿qué pasará después, dentro de una década, cuando estas tecnologías sean administradas por máquinas artificialmente inteligentes que están en una vía rápida de reemplazar a los seres humanos y eventualmente dominar todos los aspectos de nuestras vidas? Se cree que para el año 2030, la tecnología está preparada para responder a nuestros pensamientos e incluso compartirlos con los demás, usando el cerebro como la interfaz que podría significar el fin de los teclados, ratones, controladores de juegos y, en la última instancia, interfaces de usuario para cualquier dispositivo digital. Una forma descriptiva de cómo la población se mantendrá controlada cuando ya se puede ver y leer los pensamientos de los demás. Como un detalle final, el lanzamiento de Meta llamó la atención a los fans de la serie de anime Sword Art Online, en la cual su historia inicial se desarrolla durante el año 2022, por lo que internautas y fans de la serie comentaron en las redes sociales que cada vez están más cerca de los sucesos en esta serie de anime que podría pasar en la vida real, ya que con los avances tecnológicos de la compañía Meta, puede lograr realizar un videojuego similar a esta popular serie. Algunos fans de la serie se mostraron emocionados por el anuncio del metaverso, ya que podrán experimentar lo que sintieron los personajes de esta serie de anime. Sin embargo, otros sintieron temor de que podría salir un videojuego similar a la serie donde usen dispositivos electrónicos que terminará matándote. De hecho, para que entiendan un poco más, La hipnosis del anime Sword Art Online se desarrolla en el año 2022, cuando un videojuego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual, llamado Sword Art Online, acaba de ser lanzado. Ahí los jugadores pueden controlar sus avatares tal como lo harían sus cuerpos reales, por medio del Never Gear, un casco de realidad virtual capaz de estimular los cinco sentidos a través del cerebro. Sin embargo, su creador aparece desde el juego y les informa que si mueren en el mundo virtual, también lo harán en el mundo real. Solo imagínense si aparece un videojuego de realidad virtual, similar al de esta serie de anime, donde tendrás que usar tu cerebro para conectarte. Aunque parezca futurista desde un principio, dentro de un futuro no muy lejano, se va a volver una realidad. Videojuegos que interactúen con tu mente. El caso es que este anime muestra el ejemplo de cómo será vivir en un metaverso. Deja tu opinión en los comentarios.